Mamá, mamá, en el colegio me dicen peludo Querido, el perro me está hablando Mamá, mamá, en el colegio no saben pronunciar mi nombre Ay, hijo, no te preocupes Yo tampoco Mamá, mamá, mis amigos dicen que te avergüenzas de mí Ay, ya te he dicho que no me llamen mamá en voz alta Mamá, mamá, en el colegio me dicen gorda Ay, marrana Mariana, mamá, Mariana Mamá, mamá, en el colegio me llaman mentiroso Ay, niño, ni tú vas a la escuela ni yo soy tu madre Mamá, mamá, en el colegio me llaman walkie-talkie, cambio Mamá, mamá, el papá está tirando todo lo que no le gusta por la ventana Ay, Dios mío Mamá, mamá, en el colegio me llaman Superman Ay, otra vez te pusiste los calzoncillos arriba de los pantalones Mamá, mamá, en el colegio me llaman ¿Qué te dicen ahora? Mamá, mamá, todos los niños se esconden de mí ¿Mamá? ¿Mamá? Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá, mamá Mamá, en el colegio me llaman